Argentina en emergencia económica y social En su discurso de asunción a la presidencia argentina, Alberto Fernández apeló al concepto de solidaridad, clave para comprender el sentido de las primeras medidas económicas, mirando a quienes menos tienen y reclamando colaboración de quienes están en mejores condiciones. En su mensaje al Parlamento reclamó la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. En la Argentina, hablar de desnutrición infantil o de la imposibilidad de comprar medicamentos es la real realidad de un país donde uno de cada dos niños vive en la pobreza, que, con una producción de comida para 580 millones de personas, tiene 6 millones que padecen hambre. Esa es la herencia que dejó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, junto a la destrucción de la economía. Sin posibilidad de recurrir al endeudamiento externo ante la cesación de pagos que generó la política neoliberal y con la decisión de no recurrir a la emisión descontrolada de pesos y evitar desequilibrios fiscales, el camino elegido se basa en exigirle más a quienes tienen más. De ahí el nombre de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que se le dio al proyecto enviado por Fernández a diputados. La búsqueda de recursos se apoya en el desarrollo de un sistema tributario progresivo en el que, a más posesiones, mayor aporte. El plan se apoya en el cobro de impuestos a los bienes personales a partir del equivalente a 31.000 dólares, con la duplicación de la carga para quienes tengan sus bienes en el exterior y la suba de los aranceles a las exportaciones agropecuarias con un tope del 33% en el caso de la soja y del 15% para trigo y maíz. Esos recursos permitirían solventar sin emisión el incremento de la inversión social del Estado, especialmente desde el Plan de Lucha contra el Hambre, destinada a desarrollar la economía popular con la conversión de los planes sociales en trabajo genuino y en blanco y pase del subsidio al crédito en base a propuestas de negocios encadenadas al resto del sector productivo. La declaración de las emergencias y el conjunto de paliativos que incluye medicamentos gratuitos y descuentos en farmacia, congelamiento de las tarifas y bonos para los sectores más vulnerables apuntan a parar lo más grave de una situación que, de no haber atravesado un cambio de gobierno, hubiese puesto a la Argentina a la par de los estallidos de Colombia, Ecuador y Chile. El nuevo gobierno debe nadar en un océano sembrado de los tiburones de la deuda externa que contrajo el macrismo, con la imposibilidad real de cumplir los compromisos asumidos por el gobierno anterior sin aprobación parlamentaria. Ya caminan en un territorio de decisiones soberanas, como las de refugiar a Evo Morales, el presidente de Bolivia. El nuevo gobierno dispuso la intervención del aparato de espionaje argentino y la reforma de la justicia federal, junto a la eliminación de los fondos reservados que no se rinden desde 2016 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización, con los que se financia a unos 1.500 agentes descubiertos. A ello se sumó la decisión parlamentaria de terminar con la metodología judicial del lawfare, que desató un festival de prisiones preventivas contra exfuncionarios kirchneristas y de empresarios acusados de delitos asociados a ellos. Millones de argentinas y argentinos esperan el futuro con esperanza. No todos. En algunas semanas, los que viajan en avión y se alojan fuera del país, por ejemplo, pagarán un impuesto del 30% para disfrutar de sus vacaciones en el extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!